Este sábado 2 de marzo en el Movistar Arena, por primera vez los más grandes del rock duro en tu idioma estarán en un mismo escenario. War Cry, Tierra Santa, Cabrones, Titan, Ambarian Dawn y el ganador de la batalla de las bandas de Metal Millennium. Los más grandes del rock duro en tu idioma este sábado 2 de marzo en el Movistar Arena. Metal Millennium. Consigue tus entradas en tu boleta. Amigos, ¿cómo están? Este es Carlos Oñoro en un nuevo episodio de Historias Rockeras. Estamos en el ciclo de entrevistas de la batalla de las bandas de Metal Millennium. Metal Millennium es un festival nacido en el año 99. A portas del nuevo milenio, la idea, la imaginación era que el milenio se iba a llenar de metal, que se iba a apoderar del mundo. Y entonces es el milenio del metal. Pero al tiempo, nuestra visión y misión era apoyar las bandas locales sin que nada fuera regalado, por decirlo de alguna manera. Que las personas pagaran una entrada por ver a las bandas nacionales. Bueno, eso fue antes de la internacionalización de los conciertos. Y hoy, 25 años después, en evolución, tenemos la oportunidad de hacer Metal Millennium en el Movistar Arena. Ahí van a estar cuatro bandas que reúnen cuatro de los catálogos más fuertes del rock duro en nuestro idioma, War Cry y Tierra Santa, y si bien las siguientes dos bandas tienen dos catálogos gigantes, sus nombres no corresponden a los catálogos. El catálogo de Mago de Oz, de su época dorada, cantado por cuatro de los seis integrantes originales, Los Cabrones, y el catálogo Kraken. Que, hombre, Elkin Ramírez, su líder y autor de las letras, Elkin ya no está. El murió hace unos años. Y nosotros, esta es la tercera vez que hacemos este tipo de conciertos. Y la verdad que si fuera por nosotros, él siempre tendría que estar. Y la única manera de hacerlo, por lo menos de manera simbólica, es contando con esa magia, por lo menos las personas que estaban ahí en el momento en que la historia se escribía. Y Titan es la banda formada por Jorge, Hugo y Gonzo, quienes hace 40 años fundaron junto a Elkin, Kraken. Hicieron parte de los primeros cinco alums, y Kraken tiene solamente siete, siete discos. Y ese día, con ellos, va a estar Juan Esteban Echeverry, que hace parte de la etapa Una Leyenda del Rock y Huella y Camino. Con eso se recorre desde el primer día de Kraken hasta el año 2005. Y pues esa es la idea, reunir lo más que se pueda de ese catálogo, a ver si hacemos un conjuro, una sesión espiritista ese día. Pero bueno, siguiendo con la intención de nuestro festival de incluir artistas locales, emergentes o en carrera, nos hemos ideado la Batalla de las Bandas. La Batalla de las Bandas es un showcase digital, donde presentamos las imágenes, los videos, las entrevistas para que la gente conozca un poco más de las bandas, sus imágenes, en una actividad a través de nuestros canales digitales. Mientras tanto, hay un jurado que está estudiando el material. Está desde siete dimensiones diferentes, evaluando la música, la puesta en escena, el sonido, la mezcla, algo que en mi opinión se llama relevancia. Y finalmente, pues el jurado decidirá cuál de los 64 abre Metal Millennium este año en el Movistar Arena, el sábado 2 de marzo, junto a Warcry, Tierra Santa, Titán y Cabrones. Hoy tengo con nosotros a unos viejos conocidos. Es más, estos viejos conocidos ya tocaron en un Metal Millennium. Y tengo un recuerdo, varios recuerdos de esta banda y de ese Metal Millennium, porque era un sueño poder hacer un evento en el cual los artistas internacionales estuvieran en igualdad de condiciones que los artistas nacionales. Y eso era difícil, pero lo logramos ese día porque teníamos un equipo técnico que pertenecía a la escena. Logramos poner dos baterías en el escenario para que no hubiera problemas de pruebas. Y era todo una... La verdad es que ese Metal Millennium se subieron unos artistas, los berracos del metal nacional, entre esos, Lots of Faith. Recuerdo que Lots of Faith me lo mostró Leo de Independent, que grabó. Ok, claro. Que él grabó, bueno, yo no sé si todavía sigue Leo vinculado a Lots of Faith, pero... Indirectamente sí, claro. Recuerdo Leo cuando me muestra Lots of Faith, yo no podía creer ese sonido tan brutal. Era una vaina sobresaliente en ese momento. Yo soy, yo estoy un poco alejado del metal nacional. Yo quiero apoyar, pero la manera como me gusta apoyar es desde una distancia para no hacerme fan de nadie. Sí, y entonces en estos procesos de evaluación, pues ahí sí, digamos que metemos la cuchara. Pero Lots of Faith, esos son los dos recuerdos, participaron en tal vez el Metal Millennium más colaborativo que pudimos hacer, donde todos estaban siendo parte. La policía llegó para ser protagonista, como decía yo. Y pues la cosa se nos puso color de hormiga, pero al final pues salieron las cosas. Muchachos, bienvenidos. La verdad que es un honor que ustedes hayan decidido participar. Andrés, John. Muchas gracias. Jorge, yo tengo una pregunta antes de empezar. ¿Cuál es el significado detrás del nombre Lots of Faith? ¿A cualquiera de ustedes? Quien la quiera responder. ¿Cuál es el significado detrás del Lots of Faith? Literalmente, literalmente es como fe desagradable, ¿no? Entonces, pues como tal el significado de inglés. Hace ya casi 17 años que se pensó ese nombre. Sin embargo, nuestras letras o la banda no está como en contra de la fe como tal, sino abarcamos mucho más temas. Pero originalmente ese fue el nombre. Bastante metalero, ¿no? Porque queríamos ser como muy contundentes en su momento. Sin embargo, el nombre quedó pegado. Pero sí, literalmente significa fe desagradable. Señor. Sí. Bueno. ¿Cuántos años lleva Lots of Faith? Lleva casi 17 años. La llevamos bastante. ¿Cuántos discos tiene Lots of Faith? Nosotros tenemos dos EPs y una larga duración. La larga duración, de hecho, lo estrenamos, lo lanzamos hace casi un año. Hace casi un año. Fue un disco que tuvo un bastante trabajo en preproducción, en producción. Le metimos toda la ficha con todos los juguetes. Arte fue mezclado y masterizado. O sea, fue una gran producción. A la gente lo recibió mucho. Incluso varios medios especializados nominaron al disco Eons of Fear como uno de los mejores discos del 2023. Disco que gustó mucho, realmente. Ha gustado mucho. Si yo te preguntara. No, quería decir que el proceso del disco se dio en plena pandemia. Entonces, nosotros arrancamos antes de pandemia. Tenían todo el tiempo del universo. Pues, no tanto eso, sino que obviamente generó unos retos ahí adicionales y retrasó todo. Porque la idea era haberlo lanzado un poco antes. Pero preciso, pues, llegó la pandemia. Y, pues, nos tocó llenarnos de nuevos recursos, aprender nuevas cosas. Para poder trabajar remotamente, separados, bueno, etcétera. Entonces, sí fue un tema un poquito retador. Pero, pues, todo salió, como dice Andrés, de maravilla. Y, pues, estamos muy orgullosos de ese trabajo. Excelente. Y, pues, en escena, ¿cuántos músicos y qué instrumentos maneja Lots of Faith? Tenemos un formato como estándar, que son dos guitarras, un bajo, batería y un vocalista. Somos cinco en total. Nosotros le metemos mucho la ficha a las visuales. Las visuales, incluso tenemos como para este año. Este año vamos a incorporar en nuestro show prácticamente como videolytics. Acompañados como en ciclo de organización con el metrónomo y todo eso. Para que la gente, pues, en las pantallas vean las letras, acompañar como ciertas imágenes. Entonces, estamos metiéndole mucho, mucho, mucho a la ficha a las visuales. Sí, complementando un poco, digamos, los últimos años y precisamente por todo ese tema de pandemia y demás. Le trabajamos muy fuerte al sonido en vivo. Creemos que nuestro sonido en vivo es sólido. Tenemos unos equipos adquiridos precisamente en toda esa época y demás para tener un sonido muy sólido. Y creemos que el siguiente paso es, pues, más allá de la puesta en escena, la parte escénica de la banda, también es la parte visual. La idea es hacer un show audiovisual. Y en este momento, digamos, habíamos trabajado en los últimos años con unas visuales, unos loops interesantes, creativos y demás. Pero queremos dar el siguiente paso y es conectar más al público con nuestro show a través de proyectar lo que la banda está, lo que el cantante está diciendo en algunos segmentos para generar una mayor conexión con las líricas, con el show en general. Y vamos hacia allá, estamos trabajando fuerte en ello este año y la idea es que todos los nuevos shows de Bloods on Faith, cuando técnicamente sea posible hacerlo, van a ir con este plus, digamos. Vale. Bueno, si yo les preguntara por tres artistas que reunieran las influencias musicales de Bloods on Faith, ¿cuáles serían esos tres artistas? Preguntas muy difíciles. Solo tres, papá, solo tres. Hay un montón. Yo creo que para la composición del álbum Aion of Fear, creo que una de las bandas más influyentes es Wolfhard. Esta banda nos... Ajá. Tienen un sonido muy similar o compartimos un sonido similar entre las dos bandas y ellos tienen una forma de estructurar las guitarras muy interesante y que a nosotros nos gusta mucho. Sí. Entonces, pues, en mi opinión, esa es una de las influencias más grandes que tenemos. Pero esa influencia... Perdóname que te interrumpa por lo que te escucho. Es una influencia estética. Estética y también de un sonido que se acopla a lo que nosotros queríamos lanzar en este disco. Ok. Entonces, creo que es una de las bandas que más nos influenció al momento de componer la parte musical del disco. Otro artista. Digamos, es que es difícil pensar como en artistas. Yo diría de pronto como géneros. Ok. Digamos, nos asocia mucho con el metal melódico, como el sonido de Gutenburgo, como lo sueco. ¿El sonido de Gutenburgo de Inflames o el sonido de Entombed? Sí, yo diría más por el lado de Inflames, el melódico, claro, por el tipo de guitarras que usamos. Pero también tenemos mucha influencia del black metal, por ejemplo. Tenemos mucha influencia, sobre todo en la voz del metal puro, ¿no? Porque recuerdas, Ángel, vocalista, tiene un growl así muy brutalero. Entonces, que contrasta mucho con las guitarras, por decirlo de alguna forma, bonitas, de nuestro sonido Gutenburgo, pero reforzadas con el bozarrón así brutalero de nuestro vocalista. Esa es una mezcla interesante. Entonces, digamos, como decir, no, hay una banda así que como diga, uf, son géneros. Géneros. Y somos muy melómanos. Somos muy melómanos. Escuchamos mucho, mucha música, diferentes géneros de metal. Y eso claramente se ve reflejado en el sonido propio. De alguna forma que ya casi 20 años hemos desarrollado. Qué chévere. Bueno, hay una pregunta que siempre hago y que, pues, la voy a hacer. Sé que sé la respuesta. ¿Qué tal está el fogueo en vivo de Loads on Fate? Yo creo que mucha gente tiene un concepto muy claro y es que Loads on Fate es increíble en vivo. O sea, como decir, aparte, eso es como que lo que la gente nos dice es como, wow, ver a Loads on Fate es... Siempre hemos sonado muy, muy bien porque siempre nos hemos preocupado mucho por la parte técnica, interpretativa. Somos muy, muy, muy gomosos de aparatos, de equipos. Hemos muy bien como pensado el sonido. Nosotros siempre tocamos, por ejemplo, con metrónomo, entonces siempre sonamos contundente. Cuando hay espacio para In Ears, pues pasamos con In Ears. Entonces, musicalmente siempre sonamos muy sólido. Y la gente siempre es impactada. Y es un solo juego. Yo creo que eso es una de nuestras grandes puertas, nuestra apuesta en vivo. Nuestra apuesta en vivo, sí. Y la podemos complementar también con el trabajo que hemos venido haciendo con el ingeniero, con Hernando, por ejemplo, que casi siempre trabajamos con él. El día nos ayuda muy bien a poner a puesta a punto todos los equipos de los que mencionaba Andrés. Y lo que comentaba antes John, precisamente, o sea, queremos ir un paso más allá y mejorar aún más nuestro show con la parte visual. Sí, creo que eso nos va a dar un plus mucho más, mucho más grande. Y creo que la banda va a mejorar aún más en el show que la gente se merece. Sí, pues, yo soy guitarrista y quiero preguntarles, ¿cuál es la afinación de las guitarras que tocan? ¿Son de siete cuerdas? ¿Son barítono? ¿Usan emuladores? Nosotros usamos guitarras seis cuerdas, pero afinadas en C-Drop, ¿sí? Ok, como si fueran las últimas seis cuerdas de una siete cuerdas. Prácticamente, una afinación estándar de dos sostenidos, pero a la sexta, un tono en C-Drop. Ok. Y en vivo, pues, usamos Quad Cortex de Neural DSP para las guitarras, directo al PA, también el bajo. Entonces, eso, pues, siempre nos da como una, 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 una seguridad. Un control. Un control para, digamos, tenemos una, una, que va conectado con la pregunta anterior. Ya nos hemos medido en tarimas de todos los tamaños. Desde el VAR hasta Openers, ya, ya llevamos varias, varias ediciones de Roca al Parque, no solamente por convocatoria, sino también como invitados nacionales. Y, entonces, eso como que ya, 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 ya tenemos eso, esa confianza por la experiencia se nota también en la puesta en C-Drop, ¿sí? Bueno, la pregunta siguiente va un poco de la mano de esto. ¿Qué, en qué momento de la carrera de Lobson Faith ustedes piensan que se encuentra en la banda? ¿Y cuál es su objetivo inmediato? Yo diría que estamos en el momento de internacionalización, ¿sí? Nosotros ya tuvimos una gira, una gira mexicana en el 2019, 2018, 2019. Y teníamos otros, otros planes, la pandemia, como todos, muchas cosas. Teníamos para ahí el cupo para el bote, 70 mil toneladas, eso está como, como que, que ven, veremos. Pero, pero, digamos, el momento de Lobson Faith, no solamente estamos como en una preproducción del segundo álbum, el segundo, la duración, sino también estamos, estuvimos en el POM, el Bogotá Music Market. Estos promotores, estamos, estamos viendo como, más que todo, apuntándole a seguir, proponiendo, escribiendo, grabando, produciendo, pero llevar la música afuera. Entonces, como, diría que es en el punto en el que estamos. Y actualmente, pues, todavía promocionando el disco que sacamos el año pasado. Sinceramente, todavía se encuentra nuevo. Entonces, estamos también mostrándolo donde, donde podamos, digamos, cualquier ventana para mostrar el disco. Pues, es, 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 es una excelente oportunidad para nosotros. Tengo una curiosidad. ¿Cuántos seguidores tienen en Facebook? Tenemos como alrededor de 7 mil, 8 mil. De hecho, tengo Facebook abierto. Pero, ya lo tenía, ¿por qué tenía? Tenemos, en Facebook tenemos 9 mil, 100. 9 mil, 100 seguidores. En Instagram tenemos, creo que alrededor de unos 2 mil seguidores en Instagram. No estoy mal. Tenemos muy buenas cifras en Spotify. Sí. Pero todo el lanzamiento del disco, tenemos buenas, buenas cifras. ¿Cuántos plays tienen? ¿Cuántos, perdón, cuántos seguidores al mes? Creo que alrededor de unos 2 mil. ¿2 mil escuchas al mes? Perdóname, no seguidores. ¿2 mil escuchas? Sí. Creo que sí. Hay unos 2 mil, mil, mil algo. Bueno, jóvenes, la verdad que conozco su banda. Yo voy a decirlo. Yo voy a tratar mucho de ser imparcial en esto. Sé, conozco el nivel de la banda. Yo me sorprendí hace, dijiste 2009. O sea, al 2019. Fue el 2010. Fue el 2000. ¿Estás seguro que no fue en el 2012? El 2010. De hecho, aquí, acabé de buscar y estaba la, el taller era con Alisa, que era en su momento la vocalista de Diagonist. Así es. 2010. Entonces, estamos hablando de hace, pucha, 14 años. 14 años, wow. ¿Cómo pasó? Y en aquel momento yo, la verdad, gratamente me sorprendí. No, eso es algo que estoy diciendo porque es verdad. Yo todavía no he escuchado ninguna banda porque quiero llegar a las entrevistas sin, sin ninguna, sin ningún vaya, sin ninguna. Un sesgo. Eso. Entonces, pero bueno, sé que ustedes son, es más, me siento honrado de que ustedes hayan optado a participar. Claramente son una gran banda. Y pues espero de todas maneras que estas actividades que estamos haciendo, de alguna forma aporten un granito de arena para la promoción, para la difusión, para que los que no los conocen, los conozcan. Y pues nada, una vez más les agradezco y pues estamos en contacto para lo que venga. ¿Verdad? Claro que sí. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y muchos éxitos con la boletería. Sí, ahí va. Ahí va bien. Estuvo una repuntada usualmente ahora. Y bueno, vamos a ver. Yo creo que va a ser, va a estar bonito. Sí, señor. Excelente. Muchas gracias, Carlos. Amigos. Agradecemos. Gracias a ustedes. Gracias, amigos. Que estén bien. Que estén bien. Chao, chao.